Muy bien, estamos en directo. En este nuevo formato de entrevista online, como ya sabéis, para afrontar este virus que nos está haciendo reinventarnos en muchos sentidos y uno de ellos va a ser la oportunidad de poder hablar con personas, personalidades de diferentes países, de música y de otra arte y de otra ciencia también, para que en este programa podamos charlar simplemente con mucha gente y que lo pasemos muy bien. Bien, desde aquí agradecer siempre a todos los socios de Clasillaz que estáis aguantando en esta cuarentena para seguir manteniendo nuestro solitario ahora Clasillaz, que ya sabéis que está cerrado pero que el espíritu sigue dentro y que me han dicho que hay mucha ebullición de ganas de volver a veros y nada, hoy vamos a tener la ocasión antes del concierto de vivir este concierto en un club de jazz, en Clasillaz, en diferido pero con la mezcla de sonido de Javier, el vecino conocido por todos como el vecino desde Canarias, ha hecho esa mezcla tan maravillosa y también vamos a poder disfrutar del concierto con uno de los integrantes del trío de Dado Moroni, ni menos que nuestro queridísimo y amigo Martin Andersen, como no, desde Dinamarca, al cual damos un saludo muy grande. Buenas noches a todos desde Covenague, con mucho cariño aquí, una alegría estar contigo, Pablo y bueno, los que están aquí viendo y vamos, no sé, las consecuencias de este virus son muchísimas y esto, ¿quién iba a pensar que sería posible esto? Estar aquí charlando, pues un gusto estar con vosotros, total. Muy bien, Martín, pues también queremos agradecer enormemente en este programa y lo diré siempre, al que hace esta magia posible, esta entrada de lujón de este grandísimo tema de Mancini, que será la sintonía y cómo no, vamos a tener al gran Manuel Rubio, que es el que ha permitido hacer todo este encaje de bolillos, con los recursos que tenemos, modestos, pero con mucha magia y nada, vamos a empezar una serie de entrevistas, como digo, esta concretamente se compondrá de entrevistas y conciertos, pero habrá algunas que serán muy locas en el sentido de poder hablar de todos los temas culturales y no culturales y que vosotros creéis un viaje y que intentemos descubrir todas las vivencias que han tenido los invitados y que nos cuenten muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos empezar ya en ese caso también con recordar un poquito de esa experiencia que tuvo Dado Moroni aquí en Almería, recordamos que fue hace muy poquito, bueno, no años, pero poquito y ha sido fruto siempre de la unión que hace Clasillaz, ¿no?, de producción, de unir músicos queridos, sobre todo con un corazón de oro y magníficos instrumentistas y músicos y nada, y reunirlos juntos sin que se hayan conocido antes y esa es la magia del jazz y quiero que nos cuente un poco, pues también, ¿qué te parece cuando juntáis los músicos de jazz, no?, y de repente, sin haber tocado junto antes, en dos días podéis montar un repertorio y hacer un concierto tan magistral como el que vamos a ver después? Pues mira, para mí, yo recuerdo perfectamente que me escribiste y me dijiste, ¿conoces tú a Dado Moroni? Sí, claro que le conozco, le he visto en directo aquí en Covenage varias veces y me invitaste a venir a Almería a tocar con él en el Clasillaz y dije, pues, ¿cómo? No puede ser, o sea, sería un, fue un sueño, es uno de los absolutamente más grandes de Europa, que tiene una trayectoria, vamos, muy, 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 muy impresionante. Que ha vivido en Nueva York y yo le conocía de cosas que había escuchado con Freddy Hobart y sobre todo con Alvin Queen, porque siempre fui fan de Alvin Queen, a Alvin le conocimos aquí en Dinamarca, bueno, desde los años 60 que vino a Europa con muchos otros músicos, pero sobre todo por su colaboración en los años 90 con un pianista danés que se llama Nils Landoki y ahí fue realmente donde grabaron un disco para mí el mejor que hizo el primero, que hizo Nils Landoki y esto con Nils Henning Oster Peterson y Alvin Queen. Y siempre me había flipado ese disco y claro, a través de Alvin, pues ya llegué a conocer la música de Dal Moroni y como en muchas otras ocasiones, pues, súper agradecido a Pablo y a vosotros de invitarme y dejarme vivir esa experiencia. Fue dos días, fue dos días, el primer día hicimos a trío, si no recuerdo mal, de hecho tengo aquí en la pared de mi casita donde estoy aquí, pues, fue el 19 de diciembre, creo que fue el 2016, es que nos pone aquí el año, pero vamos. Bueno, por eso tenemos a nuestro gran ilustre Manuel, que siempre nos puede poner al día y decir toda la información inmediatamente, fue una pasada de concierto, yo recuerdo que hasta vino uno de nuestros mejores amigos pianistas, Juan Galeardo, y todo recuerdo que vino desde Cádiz, este grandísimo pianista, que también hablaremos de él en un ratito también, por ejemplo, y bueno, has comentado también eso, que Dado es una persona increíble, potentísima, que ya ha tocado con los grandes y que también se ha formado en Nueva York, o por lo menos ha estado, a mí me habló de él muy bien, Ignacy Terrassa, es otro grandísimo pianista de Cataluña, de los más referentes, y también siempre me lo ponía, que era lo máximo que había, ¿no?, en cuanto al lenguaje, ¿no?, en cuanto a ese tipo de experiencias. Pues vivió 12 años en Nueva York, pasó 12 años allí, y creo que la verdad es que él regresó también por cuestiones personales, pero él podía haber seguido directamente ahí, estaba disfrutando de una carrera magnífica ahí, encontró a su mujer y ahora tiene un hijo, que se llamaba Oscar, Oscar, ¿no?, por Oscar Peterson, como todos sabréis, ¿no?, es un amante de Oscar Peterson, de este grand pianista legendario, y él es el que infundó hasta el nombre de su hijo, como decía, para mí es un gran caballero, que sí también, una persona súper, súper, súper increíble, porque también recuerdo que la primera vez que vino hasta nos invitó, ¿eh?, a comer de los pocos, también de las personas que tú vas a invitarlo, y él dijo, no, no, soy un caballero italiano, y digo, la comida está pagada, y ha pagado en el Nevada, como no, ese barter emblemático, donde han ido tantísimos músicos de jazz ya internacional. Sí, y luego fuimos, recuerdo que fuimos al día siguiente, si no recuerdo mal, si fue al día siguiente, que fuimos a José Añoraga, al Vasco, arriba en la Plaza Vieja, ¿puede ser?, en Almería. José Añorga, José Añorga. José Añorga, José Añorga, claro, y a comer, y ahí sí que me di cuenta que yo soy de buen comer, vamos, también por mi tamaño, y tal, y me di cuenta que en dado tenía mi, vamos, mi prójimo, mi, mi hermano ahí, porque tenía un apetito, recuerdo, que comió, y dijo, y dije, wow, hostia, wow, pero claro, es un gran físico, y bueno, entre muchas cosas, que igual podríamos, Pero lo que es capaz de hacer con un piano de cola, levantarlo con las piernas, es un forzachón impresionante de ahí. Este es Génova. Vive en Génova todo el día. Es verdad, exactamente. Eso es curioso. Atentos todos después en el concierto, que cuando lo hizo por primera vez, nosotros no sabíamos nada y nos queríamos decir, pues ya hemos bebido demasiado, como a veces, ¿no? No siempre, y tal vez me he pasado de nuevo, pero no puede ser que lo que estoy viendo. Entonces miraba al público de clase ya y de repente veía de nuevo flotar el piano en una situación y que seguía tocando. Y es que lo empujaba con los pies y era capaz de poder levantarlo y seguir tocando con el piano en diagonal. Eso fue que la verdad que fue para plantearse esto de fiestas. No hay más que ver. Esto sale... Se hizo, se hicieron como dos o tres o cuatro vídeos que están ahí en YouTube de este concierto. Y había una cámara pequeña en lo que es el teclado mismo. Sí, el GoPro vuela, tío, cuando lo levanta. O sea... Impresionante. Pues es una cosa que siempre hace. Una cosa que, por ejemplo, que destaca en él y en su estilo, es uno de los únicos pianistas europeos que realmente tiene un nivel... Ahí lo tienes. Tiene un dominio del stride piano de la... Ahí me tienes que ayudar, Pablo, de cómo se llama eso en español, pero vamos... Sí, el stride piano lo que procede, ¿no? De Nueva Orleans, también un poco del ragtime, de Scott Joplin, ¿no? Exacto, ragtime, sí. La forma en la que también hasta muchas clases de danza, incluso los saltos y todo ese tipo de cosas se ha utilizado mucho en danza clásica para el ejercicio y es un poco el tocar el bajo y el acompañamiento, ¿no? Exactamente. Hay una teoría un poco y así nos metemos también... Yo enseño a veces a los alumnos un poco lo bonito del jazz a través del ragtime porque era la primera música que unía para mí a negros y blancos, ¿no? Porque venía la tradición de la tierra, de esa... En un barco del Mississippi, imaginamos siempre, yo que sé, me imagino estar en un barco del Mississippi y venía la gente de Europa, ¿no? De las polonesas, de los balses, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo a tierra, todo muy tal y después estaba la música negra, ¿no? El 3x4, el ritmo africano. Entonces, de alguna manera, la parte de abajo, ¿no? El ritmo básico del tom-cham, eso se mezclaba, que eso sería lo blanco con lo negro, que era la cinco, para no... Un tan-tan... Entonces, es la primera unión que la música hace con las razas, ¿no? Sí, sí, sí. Una tontería, pero que ese sería un poco el rap time y el strike piano, ¿no? Sí. Las referencias, obviamente, históricamente, vienen de más... de figuras como Art Tatum, esto... Art Tatum, Teddy Wilson y... Pero, vamos, pianistas de las generaciones anteriores, ¿no? Hoy día, hay poca gente que realmente, pocos pianistas que controlan esas técnicas. Dado, es un buen ejemplo de los muy pocos aquí en Europa, por lo menos, que lo utiliza. Dificilísimo también, requiere de una técnica más que prodigiosa, la verdad. Sí. Hombre, ¿y qué me dices de Art Tatum, tío? Art Tatum, ya que has puesto también un poco de él, ¿qué referencia puedes tener del gran pianista de todos los tiempos? Pues... Art Tatum, primero, antes de todo, ciego, ¿no? Sí, lo voy a empezar, ya sabía. Sí. O sea, y... Y yo siempre, la verdad es que siempre he preferido escucharle todo lo que ha hecho en solitario, porque es ahí donde tengo unos cuantos LPs donde realmente se aprecia lo completamente imposible de creer el dominio. O sea, su virtuosismo tiene este tal nivel que pones Oscar Peterson y dices, en sus mejores momentos, y dices, madre mía. Y sí, pero luego lo pones y escuchas a Art Tatum y te das cuenta de dónde lo tiene, por ejemplo, Oscar, muchísimas cosas. Art Tatum, la verdad es que de su biografía y de su vida, sé poco, siempre, simplemente, he flipado. Es un poco el modelo de un absoluto, virtuosismo que luego dices. Pero es curioso porque con pocos pianistas he sentido lo que siento con Dado Moroni. Está en la misma categoría, Dave Kikowski con el que he trabajado bastante también, pues Marco Mezquida. Poca gente tiene tanta facilidad y tanto dominio, o sea, y tanta fluidez armónicamente, técnicamente, pero rítmicamente conecta, Dado, conecta con la base, con la batería y con el bajo a un nivel vamos, fuera de serie. Es como se siente uno tan seguro nada más sentar y verle y empezar a tocar. Es total y absoluta seguridad y disfrute. Es un... Vamos. A mí me recuerda también que podías poner también, Manuel, no sé si tiene, yo me recuerdo cuando vi creo que un vídeo de él como dices también con Peter Eskin también un tema que tiene Boston, ahora recuerdo me ha venido ahora a la cabeza con una producción enorme, no sé si abajo aparecerá por ahí también, no te he dicho nada, pero bueno, como todo improvisado aquí, pero hay un tema que hay que hacer con Peter Eskin de su último disco que él sacó también creo que por Boston y en una producción también muy potente donde ya se veía que había tocado los mayores escenarios y todo eso y también era alucinante, tío. Y de Artitude la anécdota es que el mismo Ramaninos, tío, Jerry Ramaninos de los grandes compositores cuando lo vio que era lo máximo que había, o sea, que no se podía tocar más el piano, era imposible tocar así ya y eso te lo dice Ramaninos, el grande de los compositores para piano y orquesta y era una cosa que era alucinante. Así que, por ejemplo, podemos ver también si queréis escuchar un poquito y así vemos ese formato también del programa para que comentéis si quieres, Martin, sobre lo que estamos viendo de otros recursos. Pues este es un, lo que estoy viendo yo aquí es, si no me equivoco, es con Alvin Quinn a trío y sería, ¿cómo se llama? Su apellido es del Prao, del Fra, ¿no? El bajista italiano. ¿Qué pone? Marco Panascia, Dodo Moroni y Peter Erskine. Un concierto en California en 2010. Es como un... Ahora sí que... Vale, vale. Es el que yo me refería, sí. Qué rápido es, Manuel. Nada más comentaros, ya que estamos viendo, perdona por hablar de encima, del sudo de bajo, pero que Dodo Moroni trabaja como pianista sobre todo, pero no hay que olvidar que es bajista también. y toca muchos bolos por Italia. Hablé con él una vez, me dijo, no, yo acabo de venir de bolo y he tocado y qué tal el piano, no, no sé, yo toco, o sea, él va y toca bolos en el contrabajo y es que, o sea, no sé si lo sabía él, pero es que es eso y he tocado con él, él ha cogido el bajo en el Montmartre, por ejemplo, que estuvimos y es flipante, o sea, y ahora otro tema trasversado, como se diga, ya que ha hablado del Montmartre, yo que sé, para el público que nos está oyendo, no sé, yo soy, como sabéis, un apasionado de Dinamarca, pero tú viviste de chico, de joven, no sé la edad que tendrás, no queremos decirla tampoco, pero tú viviste también en el Montmartre, el primer Montmartre, por lo menos, o tiene referencia, no, no, eso de pie de boca era. no me tocó, no, no me tocó, pero viví el segundo Montmartre, que era, que era esto, a ver, se cerró el primero y se quedó como, o sea, había un hueco, se quedó, había un hueco ahí de no sé cuántos años y un, un adinerado, esto, pues, especulante, un poco de, de, de inmobiliaria, luego le, le dieron el nombre Jess Kai, decidió coger el nombre y abrir un club ya más grande, bastante más grande, de las dimensiones, por decir, pues algo como, la sala tendría un poco más como en la actual clase de jazz, pero tenía varios bares y tenía una, un escenario bastante alto, un metro, un metro medio, por lo menos, y por ahí pasaron durante los años, los 80 y los 90, pues todo lo que, lo que, lo que, o sea, lo que había de jazz, todo lo mejor. el tipo era, era su propio club y tenía, estaba bien de dinero, entonces, afrontaba las pérdidas igual de contento con, con los éxitos y se, y se permitió, pues, pues, como un, como uno, pues, que no dependía, vamos, de subvenciones o de nada, de su propio bolsillo. Solían ir en su, gran Mercedes clase S, de color marrón, ahí al aeropuerto y a buscar a todos los músicos. Siempre en Mercedes, ahí, boom, había un hotel al lado y este sitio está en el Neuerged, que está cerca de la, bueno, los pocos que habéis estado en Covenages y alguien, pues, está muy cerca de la Torre Redonda, de la, de la Kaype Antonal en Covenages. Y Jazz Kay era, pues, pues, un fan, un fanático y un, esto, digamos, un, ¿cómo se llama? Un, pues, que se dedicaba a escuchar Jazz y a vivirlo y luego por el día, pues, esto, hacías sus, sus inversiones y tenía su negocio. Y era un, no sé, seguro que existen, seguro que existen grabaciones del, Sí, como a gusto. He encontrado un, un docu, he encontrado un documental de Café de Madre en Copenhague entre el 59 y el 76, media horita y, está súper chulo, tío, mira, vienen aquí de Staff Smith, de un montón de gente y, esto tiene pinta de ser el nuevo, sí. No sé, eh, aquí el año, me gustaría que pusiera una imagen del otro, incluso, de Dexter Gordon, del famoso vídeo de Dexter Gordon tocando en el primero, ¿no? Para hacernos también una idea de ese, claro, es que el primero era súper pequeño, el primero, pero de qué época, o sea, anterior a los 71, sería, o sea, porque aquí uno de, como de Dexter Gordon cuarto, 71, tiene que ser ese, ¿no? Exactamente, ese que lo tenías, lo tenías también ahí, sí. Puede ser, Porque pongas de Dexter Gordon a Montmartre el segundo o el primero, sí que se ha ensayado, efectivamente, tío, ese vídeo es de lo más bestia que ha habido siempre en la historia para mí, del jazz, tío. Pues esto es del camerino arriba, en la primera planta, que ahora, pues que ahora lo han restaurado y tal, pero ya lo veo, sí, sí, sí. Sí. Yo creo que es de los vídeos que más ha visto en todo el mundo, ¿no? Yo creo que, quien no lo haya escuchado, por favor, que este tema, yo creo que es de las cosas más bonitas que ha habido ahora cuando entra al escenario, nosotros recordábamos cuando fuimos por primera vez, y es, ¿cómo sería, cómo sería esa entrada? Sí. Y muchos de los fascinados al jazz no hemos pasado mucho en este vídeo, este pequeño documento que hay, y con ese temazo de, también se hizo muy famoso en España, ¿no? También, qué tiempo, ahora cuando lo podéis escuchar, cuando baja, que es una pasada, tío, es precioso este. Sí, sí, sí. Qué tiempo tan feliz, ¿no? La española que hubo. Bueno, aquí, curiosamente, el otro día estuve en el cementerio, donde habrás estado tú, Pablo, donde está enterrado Dexter, bueno, ¿está enterrado aquí? Sí, ¿no? ¿Está aquí Dexter o es Ben Webster? Igual me estoy liando. Está Ben Webster, está Ed Thicpen, está Kenny True, está también esto, Duke Jordan, en el mismo cementerio, enterrados aquí en Covenague. Yo creo que Dexter también, aunque regresó, ¿no? Bueno, este es el viejo, viejo mamá, sí, señor. Que es el mismo sitio donde está ahora, ¿no? Ahora mismo. Sí, el mismo sitio, el pilar, esa columna que está ahí en medio del escenario, que es un poco... Guau, eso es increíble. Sí, sí. Lo que pasa es que tienen ahora el piano al revés. El piano está en la esquina, bueno, por lo menos aquí, y ahora está al otro lado. Esto es fantástico, tío. Sí. Sí, señor. Pues es curioso porque el Momatre, aunque lo han remodelado y pasó 30 años casi siendo una peluquería, pero es que es curioso cuando entras, bajas la pequeña escalera y vas al escenario, da como... Es algo especial tocar ahí, siempre, claro, sí que lo es. Ahí estamos. Hombre, ahí está ahí, gozando con Boro, y con el gran Boro también, de la García Pico. Con el Boro García, claro. Con el músico de España. Sí, señor, con Boro. Eso fue el año que vinisteis a Covenague con la Big Bang, Pablo. Sí, señor. Sí, 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 efectivamente. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Qué curioso. El otro día estaba mirando como archivos de fotos y tal, porque, no sé, tenía un disco duro que no... por fin ya logré entrar y tengo vídeos ahí de Dave Kikoski del Clasidias tocando la batería. En la prueba, en la prueba ahí con Martín Leighton le dije a Dave que siempre me venía respondiendo mis preguntas sobre Roy Haynes, ¿no? Porque ha tocado 20 años con Roy Haynes. Y le dije, oye, Dave, pero me dices que tocas mucho la batería, bueno, que sueles tocar un poco la batería y tal, y que has chequeado ahí a Roy, tócame algo y tal. Y se puso, bueno, os puedo mandar el vídeo, es súper divertido. Y suena a Roy Haynes, o sea, no tiene técnica, pero es un... es otro gran pianista, ¿no? De la clase de Dado Moroni. Sí, señor. Bueno, y Martín, por ejemplo, tío, ¿y qué pianistas de Europa son los más influyentes para ti? ¿Tú crees ahora en esta etapa o al público que nos escucha, podríamos recomendarle también, para ir guiando con estos programas un poquito a nosotros, a mí el primero? ¿Qué pianistas también, ya que hablamos de pianistas como Dado, que los vamos a escuchar dentro de muy poquito, ya esperaros muy segundo que vamos a ver el concepto completo, ni más ni menos, con el sonido y con la edición de Manuel Rubio, pero, ¿qué pianista nos recomienda a seguir de la onda europea que hasta ahora mismo es potentísima? ¿Qué pianista o nórdico o europeo en general nos recomienda? Pues fíjate, aquí, aquí en mi, curiosamente, aquí, aquí, al lado de mi computadora, tengo aquí una foto que me regaló la señora Tove Enebolsen, que es una señora que tenía 78, 9 años, no, acaba de cumplir 80 años, que era la novia de un legendario saxofonista tenor danés, Ben Yerick, con el que tuve el gusto de hablar, de tocar varias veces. Esta foto me la dejó ella donde está Ben, en el primer plano a la izquierda y con un pianista muy conocido por vosotros en el piano y incluso creo que el sitio es reconocible. A ver, a ver, a ver. Ah, Tete, puede ser Tete, ¿no? Claro, es Tete Montolino. Anda, qué bárbaro, tío. Sí, sí. Increíble. Ahí, en aquel momento, yo creo que esta foto es del Jamborí, me pone aquí y es el del año en Barcelona, 62. Madre mía. Está tocando Dick Spencer, Tete y no sé quién más al... Nada, que Tete Montolino también pasó temporadas aquí. Otro pianista curiosamente ciego, pero para nosotros fue un... Como le invitaron los americanos y también colaboró con Neil Senning, ese fue para nosotros una referencia, bueno, para nosotros, para mis generaciones antes de llegar yo a Covenage. Tete Montolíu, otro europeo, Michel Petrucciani, sí, hablando de super mega virtuosos, ¿no? De... de... el pianista que para nosotros aquí en Escandinavia igual ha hecho el que más escuela ha hecho, pues no hay que... no hay que... no hay que dejar de... hay que mencionar a Jan Johansson. Jan Johansson, el pianista sueco que puso música que armonizó, puso armonías de jazz a... a... músicas folclóricas suecas. Muy interesante eso que habla. Estoy... Jan Johansson es un poco... se puede decir que es la referencia de esa que tenemos. Este, ¿no? Sí. Jan Johansson hizo un disco que hay que conocerlo. Se llama Jazz Posvenska. Jazz en... en sueco. ¿Cómo se escribe? Pero todo lo que hay de Jan Johansson... Jazz Posvenska. Jazz Posvenska. Correcto. Posvenska. Ok. Este. El disco... Eso es. Es el disco... Es el disco que está en todos los hogares en Dinamarca y en Suecia y en Noruega. Es la referencia, vamos. Está trío en ese disco. Ahí está el bajista Ben Berger Fredriksson. Y... Jan Johansson era profesor de colegio. Vivía una vida muy, digamos, normal con su señora y sus hijos. Pero a la vez supo, no sé... Es él que ha cogido el... 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 La melodía Scaniava y la ha puesto en Jazz. Y luego hizo otro disco que se llama Jazz Porruska donde hace un segundo intento haciéndolo con canciones de Rusia. Pero este Jazz Posvenska es... Con diferencia el disco más importante. Y de Jazz y de Jan Johansson salen pues los pianistas que conocemos hoy día. Por ejemplo, supongo que todo el mundo conoce a Bobo Moreno. Aunque tiene un nombre un poco curioso. ¿Un poco moreno? Para un español. Bobo Moreno se podría decir que es el Keith Jarrett de Suecia de hoy día. Bobo Moreno Bobo Moreno ha hecho escuela la escuela que luego hizo igual con más fama el Espion Svensson que murió trágicamente hace unos... Bobo Moreno espera, se llama... No, no, no. Bobo Moreno se llama Bobos... Bobos Tinsson, perdona. Tinsson, Tinsson. Bobo Moreno es el cantante que hemos visto en muchos años. ¿Es Tinsson? Sí, claro. Bobo Moreno es... Pero Bobo Moreno sí lo hemos visto en los festivales de Jazz. Es cantante. Es un cantante maravilloso y muy buena gente el tío. Perdona, volviendo a... Volviendo a los dos bobos. Perdona, el disco de Johansson es que me ha flipado, tío. Hay algún tema que te molen especialmente los estás viendo aquí en la lista, ¿no? Es que me ha parecido súper bonito este tío, tío. Podemos escuchar algún fragmento de alguno de estos alguno que recuerdes. Pues, si buscas el disco en YouTube de Jazz Postwenska... Está aquí, está aquí. Ah, vale, vale. Sí, ya lo veo. Pues el primero, el primero del disco, o sea, no hay que hacer más. Qué bonito. Este disco es para el jazz escandinavo como es el Kind of Blue para el Cool Jazz, para el jazz modal. Es como... Es el disco más importante con diferencia. De esa tradición sale luego, pues, Sponswensson anteriormente, Lars Jansson, que igual conocéis. Sí, Lars Jansson lo vimos también en Copenhague y ahora nuestro amigo Mortensen, Eduardo, de aquí de Almería, un gran amigo y de Clasillade socio del principio, es el que nos ha recomendado los nuevos discos. Mira, y el otro día estuve escuchando con él, más lejos, también me ha recordado la misma onda del último disco de él, por ejemplo, de los últimos también, es que sigue este mismo también lo que tiene Hope, también chulísimo. Ajá. Bueno, este también es emblemático de la tradición de esto, que a mí me encanta de Dinamarca y de Suecia, de Escandinavia, el coger las melodías y poder transformarlas, ¿no? La auténtica, las melodías, que eso también en España se podría hacer también las melodías folclóricas, los de pueblos, porque a veces son melodías de pueblos, ¿no? Recónditos, de lo mejor, de Suecia o de Dinamarca. Totalmente. Con una sensibilidad y una... Sirven de música de cámara, ¿no? Para poder interactuar todos los músicos con una sencillez alismal. A mí es de lo que más me atrae de la música escandinava, ¿no? Sí. Vino Kenny Drew, el americano, el pianista americano, y hizo un disco, bueno, entre los más importantes de los años 80, habría que buscar. A Duo lo ha hecho con Nielsen y Ørsted Peterson. Y hacen versiones ahí de de nanas danesas y canciones de pueblo así de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este disco? Este disco. Si pones Kenny Drew, Nielsen y Ørsted Peterson. ¿Cómo? Sí, claro. Pero lo voy a repetir, por favor. Claro, ¿cómo lo vas a poner? Pues, el pianista Kenny, como Kenny Werner, ¿no? Sí. Y luego su apellido es Drew, D-R-E-W-V. D-R-E-W-V. Y luego no hace falta que poner más... Ah, mira, ahí lo tienes. Con Nielsen. El sexto. Nielsen, exacto, sí. Vale. Sí, el primero, el dúo, ahí, no, es el segundo. Estos discos son increíbles. Son chulísimos. Son una belleza increíble. Sí, sí, hay una intimidad y un cariño y un amor ahí porque Kenny Drew pues vivió aquí, pasó aquí, todo el resto hasta que murió, está aquí enterado y había mucho cariño entre él y Nielsenin. Y Kenny pues trabajó aquí con muchísimos músicos, así que Kenny Drew para nosotros, por lo menos, tanto Kenny Drew como otro, yo no toqué con Kenny Drew porque llegué más tarde a Copenhague pero toqué con otro de los grandes, bueno, ya no estamos hablando de los pianistas ni escandinavos ni europeos, pero Horace Parland, Horace Parland vivió aquí y con una, se casó con una danesa, Norma y a veces hemos ido ahí, fuimos a su, lo que era su casa en el campo, en Dinamarca a ensayar antes de ir a los bolos. Qué bárbaro, es que increíble la tradición de Dinamarca para quien no lo sepa esté viéndonos desde ahora y de Escandinavia. ¿Por qué pasó esto, Martín? ¿Por qué tanto llegas en Dinamarca y vosotros somos tan pesados también porque nos gusta y no nos cansaremos? Nos gustaría que hablaras de dos cosas si no te importan aunque esto ya sabemos que no tienes tiempo si no te cansas con nosotros. Muchos amigos ya están contactando desde todas las plataformas y tengo algunas preguntas después, pero antes de pasar a esas preguntas también me gustaría por eso brevemente si no te importan o largo como te dé la gana porque estamos en nuestra casa. Yo no tengo más compromisos hoy así que... No tienes que salir. Pero sería eso las dos preguntas, primero la importancia de por qué en Dinamarca esa pregunta. Hay jazz que yo parte de la solución la conozco ya pero quiero que el público la conozca de ti y después también la importancia de este grandísimo Neil Hering Oster Pedersen que yo creo que quizás es el músico más reconocido de la historia del jazz en Dinamarca. Sí, Nelsenning. Nelsenning nació a 40 kilómetros de Copenhague en un pueblo que bueno una aldea que se llama Oster. Curiosamente Oster parece bastante a su apellido y con 14 años ya estaba tocando o antes empezó a tocar antes pero con 14 años ya estaba tocando profesionalmente y Nelsenning pues claro como llegó a la cúspide vamos a lo más alto del jazz internacional fue el bajista de Oscar Peterson y grabó con 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 todo o sea con todo lo que pasaba por aquí pues incluso yo vi una foto hasta con Duke Ellington creo que recordar también ver una foto presentándolo de chico también como un niño prodigio posible es posible sí con pues con con Bill Evans también con bueno con el con la lista de todos los más importantes de de la historia claro eso ha pero claro en principio yo creo que el comienzo fue que claro después de la guerra sobre todo en los años 50 se vio que o sea los músicos americanos lo pasaron mal en general había muchísimo pues todo el movimiento todo lo que era la sociedad americana y las dificultades que tenían en muchos aspectos y Dinamarca creo que traía a los músicos americanos pues porque teníamos el momatre contrataban a los grupos a veces hasta tres meses seguidos wow aquí aquí llegó a vivir Stan Getz se instaló bueno Dexter se instaló en un barrio que se llama Bellevue que está a dos kilómetros de aquí de mi casa barrio obrero normal bien se instaló hay un piso Ben Webster vivió siempre junto a los lagos los que conocen Covenague pero Stan Getz que venía como un poco más se instaló al norte de Covenague en una zona ya más de residencial y alquiló un chalé ahí ahí estuvo viviendo y vivió aquí largas temporadas Stan Getz y claro ha tenido una enorme influencia en todo lo que es el gusto y en la llegó a las grandes masas desde los años 60 aquí en Dinamarca el 10 el jazz no era una cosa de élite o de hippies o de empezó a tener reuniones festivales de cada pueblo cada ciudad por Dinamarca mi propia ciudad Silkyport llevan 30 años o 35 años con un festival de jazz y así en muchos sitios y el jazz del festival de Covenague claro es muy grande importante Covenague era un poco la capital durante no sabría decir cuántos años del jazz en Europa entre Covenague y había un eje como entre Covenague y París en París también se instalaron yo recuerdo así Kenny Clark vivió ahí y la batería entre muchísimos más pero venían y iban y había un eje ahí entre estas dos capitales y claro supongo que en los años 60 es obvio que en Dinamarca viviendo pues un poco todo lo que era el auge y la gran diferencia que España que estaba viviendo una temporada bien diferente es increíble la verdad esa riqueza y como dices tú en el mismo cementerio que tenéis hablando ya un poco que tenéis todas las grandes figuras cuando allí no se valoraban tanto en Estados Unidos sin embargo en Dinamarca siempre acogiendo acogiendo ese sentimiento de solidaridad lo que estamos viendo aquí por ejemplo este la televisión danesa este es mi profesor Alex Rill mi profesor de batería ya sabéis que estuvo aquí en Almería tengo una casa en mi casa Dino con mi hijo claro sí 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 pues Alex Alex tocó con Bill Evans y Bill Evans cuando vino con Eddie Gómez Eddie Gómez le propuso venir con él a girar con él por el mundo y regresar a Estados Unidos con Bill Evans pero no tenía eh prefirió quedarse en casa no tenía en aquel momento el valor para hacerlo pero vamos Bill Evans Alex Rill entonces claro acompañaban entre Alex Rill y Nils Henning era la base batería y bajo de los daneses que acompañaban a todos en el MoMA Atre Bob Powell Stan Gates Dexter esto Stanley esto Jimmy Griffin pasó aquí también tiempo aquí todos los eso formó bastante acostumbró a la gente a escuchar jazz de alta calidad y a buenos precios en aquel momento el MoMA Atre estaba en el casco viejo todavía no tan restaurado como está hoy día entonces era un sitio bueno barrio así medio cutrillo de hecho y la cerveza pues cortaba salía barata y la entrada era un sitio de estudiantes iban ahí venía toda la pena y era el sitio de jangear y pasar la noche ahí qué potente sí y claro como MoMA Atre pues luego ya La Fontaine abrió La Fontaine lo compró un vibrafonista violinista y también otro o sea un músico que había varios clubes que tenían que eran regentados por músicos otro se llamaba se llamaba Neysas Piano Pa y otro se llama Vim Goan había como bastantes clubes en los años 60 pues yo diría que había como por lo menos 10 sitios donde se tocaba jazz de alto nivel en directo qué potente qué potente oye pues Martín vamos a cambiar un poco si no te importa una pregunta que nos hacen también aunque no tenga mucho que ver pero sí que tiene que ver veo yo que puede estar relacionado y ahora está muy en boga y hay muchos músicos que están viendo este bueno esta primera experiencia y ya el otro día hablamos tú y yo de esto también pero fíjate la gente está preguntando mucho ahora mismo y podría hacer un resumen porque hombre dado el respeto que estás viendo que tenía toda la sociedad en esa por los músicos de jazz la pregunta que te voy a hacer ahora es clave que no paran de preguntar ahora y es lógico y normal que están haciéndolo ahora en las redes y agradecemos que esto sea siempre un feedback constante una conversación donde pueda entrar y preguntar y queríamos preguntarte como están diciendo que ya entendemos que ese respeto que tiene la sociedad el gobierno todo en general pues un poco en esta situación en España sabes que están los músicos pasándolo muy muy mal y que sobre todo también en músicas como el jazz en todas pero concretamente también en el jazz y en el clásico y en muchas cosas pues están también peor que nunca entonces hablaban de eso y me dicen tenía mucho interés en saber cómo funciona brevemente el sistema de músicos incluso cuando les diga que hay hasta concretamente los músicos de jazz están organizados pues sí había varias preguntas sobre el tema y si podía decirnos un poco el sistema que está habiendo musical laboral en Escandinavia o ha habido siempre y ya entiendo que viene de este gran respeto que tiene la sociedad estos grandes músicos vale sí creo que yo creo que realmente está bien que hemos un poco dado una descripción así un poco por encima de ese panorama que se empezaba a emanar y vivir en los años 60 70 porque aparte de los clubes pues se destinaba se hacían muchísimos programas de televisión de radio y el jazz tenía ya tenía una imagen una cara bastante de cara al público o sea los sábados por la noche lo mismo encontrabas a Kenny Drew y Neil Channing tocando en programas de tertulia en la tele y los músicos de jazz se utilizaban muchísimo en la radio y había figuras importantes ahí que creo que que han tenido un papel importante Oscar Pettyford el pianista el bajista vivió aquí y escribió aquí su más o menos famosa escuela de bajo contra bajo su libro su método con el que llegó el que llegó luego a ser el primer rector del primer conservatorio del jazz de Copenhague y Ed Moser y Ed Moser formaba parte un poco de ese de esa pequeña junta o de esa pequeña ese bueno no tan pequeño pero había gente trabajando en altos puestos tanto en la televisión y en los ministerios que eran aficionados al jazz y que era su afición y yo creo que ahí se estableció algo muy importante entonces cuando llegó a SEDCE se empezó a especular si se podía hacer el primer conservatorio por ejemplo aquí pues Ed Moser se hizo cargo y fue desde el primer conservatorio una figura súper importante pero siempre con el apoyo de hasta ministros recuerdo que estuve en la sala aquí en una sala de actos aquí bastante grande había como casi dos mil personas cuando la compañía tabaquera danesa que se llama Scandinavish Tobacco Company esto con la ayuda del gobierno danés y el ministerio de cultura decidieron hacer el premio más grande del mundo del jazz se llamaba Jazz Park y entonces lo que consistía era invitar al premiado y luego crear grupos entre músicos escandinavos daneses con otros grupos era todo un festival digamos pero ya con mucho nivel y vino Roy Haynes para coger su premio como el recipiente de este año del Jazz Park y nada nos podía parecer más normal que el primer ministro de Dinamarca pues se puso a hablar hizo el discurso de agradecimiento y llevaba su recuerdo perfectamente que llevaba sus papeles y dijo yo no necesito mis papeles porque puedo hablar de ti Roy y empezó a hablar de sus existencias sus viviencias personales con Roy Haynes cuando vino por primera vez a Tivoli acompañando a Sarah Bogan y a todos los músicos y el Roy Haynes pero flipando mirándole y luego decía en su discurso de agradecimiento oye qué ministro más guay tenéis aquí sabe quién soy no sé qué no sé en cuántos países hay gente que se entera de mí bueno no sé claro para un danés es un orgullo hay que tenemos ahí al Sassy Swings es un clásico de clásicos vamos entonces claro eso es para bueno eso es al nivel digamos así como en cuanto al público en cuanto al conocimiento y en la cultura entre entre los daneses pero también claro tiene importancia que el primer si no recuerdo mal el primer ley de cultura el primer ministerio de cultura se hizo en Europa en Dinamarca fue el primer el primer país que decidió en los años por ahí antes de la guerra realmente creo que se estableció el ministerio de cultura que era claro una entidad pequeña pero fue el primer ministerio y yo creo que de ahí viene esa esa ideología socialdemócrata ¿no? de que era que en los tiempos así después de la guerra pues se pues se desarrollaba esa sociedad de bienestar no solo en lo económico en los derechos para todos los ciudadanos pero también en lo cultural entonces claro ahí se empezó a destinar mucho dinero muchísimo más dinero que en otros países a la cultura y no solo a la cultura clásica la música clásica el ballet ópera que tenemos aquí también pero también el folclore y desde el ministerio de cultura desde hace ya los años 70 se crearon oficinas especializadas en cada género o sea que de hoy por ejemplo tenemos una oficina bueno es un departamento que es que se dedica al folclore danés y es fomentar el conocimiento ayudar económicamente a los artistas crear festivales o sea todo lo que es engloba el conocimiento y el desarrollo tenemos lo mismo con la música de rock y pop y tenemos con el jazz la oficina que se llama Jazz Danmark que hoy día es una oficina que trabaja he pasado un breve momento ahí trabajando unos meses haciendo haciendo de suplente para uno que estaba afuera que estaba de baja y es una oficina que tiene ocho personas siete personas trabajando a tiempo completo para fomentar para ayudar para desarrollar proyectos en diálogo con 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 músicos y con los importantes agentes en todos los niveles ¿no? y hay bastante y es una oficina que que disfruta de de reconocimiento y y colabora mucho y hay una estrecha colaboración y sobre todo hay una escucha hacen lo que llaman viernes abierto escuchan y invitan al músico a cualquiera al a gente que quiere proponer pues tienen reuniones un poco así asambleas y puedes venir y proponer algo sin tener que pasar por por los normales procesos los normales procesos de digamos administrativos o sea que hay hay como diálogo y hay como apertura y transparencia y eso y eso ayuda muchísimo porque claro algunos sí por ejemplo son Isla del Jazz Danmark que por ejemplo a veces a mí me apoya en mis viajes al exterior muchas veces que he venido a Clasic Jazz por ejemplo nos han ayudado para cubrir los gastos para los vuelos por ejemplo tienen base datos o sea bases de datos de todo almacenan información para planificar giras desarrollar proyectos etcétera es el Jazz Danmark y luego está tenemos en el Ministerio de Cultura hay otra oficina que se encarga de las músicas modernas donde hay bastantes fondos para digamos para que se puedan solicitar para proyectos concretos vamos hay una serie de organismos aquí que que trabajan todavía y que tienen bastante esto presupuesto y claro eso y después también sindicato también concreto de músicos de jazz también sí tenemos el sindicato de músicos que mi comienzo fue muy curioso porque a mí yo vivía todavía por la provincia en la ciudad de Orhus y había mudado a Orhus después de terminar mis estudios en mi pueblo tal y me invitaron a tocar un concierto en la noche de San Juan con una big band en Orhus en el puerto de Orhus con una big band y me llamaron de la oficina de la agencia me dijeron te queremos contratar antes de eso necesito tu número de socio ¿qué socio? bueno es que tienes que tener tu número de socio de inscrito en el sindicato de músicos simplemente no dejaban contratar a un músico que no si no estaba que si no estaba enfilado en el sindicato eso podría ser una respuesta perdona que te interrumpí ante lo que está diciendo madre mía está viéndonos hasta más Bindi si puedes mandar un saludo en Danes que lo queremos muchísimo en directo ahora mismo lo está viendo el gran Más Bindi que es uno de los mejores músicos del mundo sí, sí ahora mismo lo tiene aquí hay más y thank you so much yo le voy a ver Pablo que es fantástico pues sería un poco eso de que está influyendo por lo que hablas tú de que es una de las soluciones que también se habla a veces la necesidad de reunirse los músicos a través de un sindicato esa necesidad de que si no el ambiente es precario aquí en España del tema del jazz como trabajo que no hay cantidad y sobre todo hay muchos músicos muy buena calidad pero no hay estructura o si la hay pero no están los músicos todavía no lo ven claro a nivel macro de todo eso entonces eso es una buena solución como bien dicen que las personas te decían sigue contando ese caso la historia que lo primero que tenía que hacer era eso era inscribirse en el sindicato y empezar a pagar la mensualidad ahí lo bueno es que claro hay que tener en cuenta que el sindicato de músicos te permite también si logras tener cierto vamos cierto ingreso afiliarte en lo que es el seguridad te permite recibir el seguridad social el paro y claro eso está unido con hay que entender que el sindicato de músicos es una entidad digamos de oficio de músicos pero no solo de músicos de jazz ahí están todos los músicos clásicos de todas las orquestas sinfónicas de Dinamarca están todos los de rock están o sea eso es para los músicos últimamente se han visto algunas algunos que prefieren estar en otras en otra en otra en otro sindicato que se llama que es de los artistas pero sigue siendo el más el más potente y y por qué claro porque si estás afiliado ahí te permite afiliarte a la vez en 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 la caja de seguridad social que te puede dar el paro en los meses que estás que estás sin trabajar entonces claro esto se hace pues con muchísima transparencia pero ayuda y ha ayudado muchísimo durante los años mantener mantener tu oficio y que los músicos puedan seguir ejerciendo como músicos y no tener que dejar su trabajo para empezar a trabajar en otro en otro en otro aquí el problema quizá viene por la falta de trabajo en ese aspecto y también por la porque también la cuota de autónomo por ejemplo aquí la figura más el autónomo para si quieres un músico de jazz por ejemplo español para poder tocar de freelance que es la pregunta que hacían de freelance cómo podría ser por lo primero de autónomo estamos hablando de una cuota elevadísima de 400 euros yo creo al mes hagan lo que hagan aunque no hagan ningún conflicto pero claro es un problema muy gordo que entiendo que también de colegas de España que tienen pero claro es que eso tiene que ver con la muy básicamente cómo está pensado el sistema fiscal porque en Dinamarca pagas tus digamos vale sí alto impuesto de cada pero claro como todo se paga en blanco o sea en blanco aquí lo llamamos blanco y negro negro es lo que no se declara para tener bueno también en España se llama así pero también ocurre pero vamos como todo se declara y todo está regulado hay un mínimo que no puedes como contratante como patrón no puedes pagarle a un músico menos de 200 andará por 280 euros por un concierto porque porque tiene que declarar el músico y el mínimo establecido entre o sea entre el patronato o sea los los agentes sociales donde la sociedad de la sociedad de músicos pertenece a a otra organización más grande de trabajadores negocia cada año con los patronales y tal entonces se establecen se establecen los los honorarios mínimos y claro como todo está regulado pues estás protegido vas al momatra y sabes que momatra sí o sí te van a pagar tu mínimo tu tarifa mínima ¿no? y así es en todos los bolos claro eso te permite pues pues mantener un mantenerte pagar tus impuestos hacer tu tus descuentos lo que tiene que ver con tu oficio en fin pero es que claro es lo básico porque claro de cada corona que ganamos pagamos alrededor del 40% en impuesto entonces eso ayuda a financiar ese también esa ese ese paro que nos permite los que nos necesitan pero también yo te digo yo me pongo claro todo al final en la base esta pregunta te la hacía dice Luisón Golanda de Sevilla un par de días amigo tuyo es la que ha hecho la pregunta y muchas gracias pero también tiene que ver quizá un poco con la también la ayuda a los clubes yo te hablo como músico pero también como un poco como director de un club o uno de los socios que se encarga de la programación claro al hacerlo todo a pelo es impensable poder pagar esas cantidades que nos encantaría pero reciben un poco las instituciones que están haciendo jazz durante el año hay tres fuentes lo que acabo de describir un poco es un poco la situación vista del parte del músico o sea todo lo que es lo establecido y también las organizaciones a ver cómo funciona pues los teatros y los teatros tienen sus orquestas sinfónicas hay cinco o seis orquestas sinfónicas en Dinamarca tienen su sala de actuaciones su sala de conciertos y tal eso es una estructura paralelamente existen estructuras digamos para cada género las salas que presentan sobre todo folk y rock pues tienen su fondo y entonces van entran en concurso y son eso se someten a concurso en cuanto a diversidad de lo que presentan en su programación todo lo que es o sea gobernan no creo que lo llaman gobernanza limpia y transparente son sujetos a revisión y todo entonces reciben un cierto número de digamos de tarifas honorarios para músicos por año por ejemplo vas a cualquier ciudad aquí en Dinamarca tienen su sala de conciertos donde presentan música en directo música de jazz o folk o rock y tienen su presupuesto financiado desde el ministerio de cultura entonces todos los años esto dan vuelta vamos digamos no siempre se renueva porque si no has mantenido un rendimiento alto y no has presentado tal hay requisitos que hay que cumplir entonces claro voy ahí y luego para ir tengo otra 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 entidad entidad que se llama la oficina de transporte que es una vez que tienes un contrato para ir a tocar tu bolo correctamente pagado puedes solicitar aportando tu contrato a la oficina de transporte porque claro aquí tenemos los puentes que valen caro y la gasolina el coche está todo muy caro entonces nos dan apoyo para cubrir los gastos de transporte para realizar realizar conciertos en Dinamarca siempre que cumplen con los requisitos de que por ejemplo no sé tiene que haber entrada pagada hay una serie de requisitos pero vamos es otra ayuda que que beneficia que no solo en Covenaga y en las grandes ciudades sino también en los pueblos en las ciudades siguen habiendo clubes asociaciones que pueden solicitar y hay varias categorías hay salas grandes hay salas teatros luego hay otras categorías y ya garitos más pequeños pues es muy interesante y ya terminamos también con este tema porque haremos un monográfico vamos me he liado con esto ya lo siento no no te hemos preguntado porque está muy candente y lo están preguntando mucha gente pero sí que es verdad que y terminando con esto lo que sí la diferencia que hay quizás es que como que confían en las salas ¿no? el gobierno el ministerio tiene una paridad para confiar plenamente si hay una buena gestión y no es que lo programen directamente desde los no 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 más bien aquí se ejerce sí aquí lo llaman esto es un fundamento en todo lo que es administrativo público aquí lo llaman longitud de brazo tiene que haber entre cada entidad en cualquier nivel del sistema administrativo una distancia de brazo que vamos que igual no sé explicarlo es como no puede haber no puede haber influencia del del que dona tiene que haber total autonomía autonomía no puede haber ni no puede haber ni la o sea si ocurre pues es un escándalo pero claro con esa autonomía tienes que mostrar tu pues tu iniciativa tu tus esfuerzos y claro eso es se somete a una evaluación cada año pero por un una mesa conjunta compuesto no solo por administrativos pero también representantes del sindicato representantes de las asociaciones entre esto de autores músicos o sea que es sí pero está está bastante bien vigilado y nadie es vamos es transparencia que guay pues mira ya poco a poco ya nos queda vamos llegando al final muchas gracias martin de verdad por esto mismo sin antes ya sé que el primero y se nos ha ido un poco la pinza pero me gustaría ver una imagen en manuel y que también salieras tú un poquito a ver si te vea la cara en esta última etapa del programa como sorpresa ahí vais a ver al gran artífice de esto también junto con martin de este primer programa y yo creo como despedida si no importa antes de empezar con el concierto como hemos hablado de todo pero también me gustaría que nos comentaran un poquito por lo menos a mí yo soy un apasionado y si alguna vez alguien no sabe dónde estoy porque me he desaparecido puedo estar en dos sitios uno en la cara de San Pedro y otro se da en Cristiania y yo creo que también cuente brevemente y veamos mientras una imagen que hay un club de jazz también en Cristiania maravilloso y que tocamos con la Big Bang gracias a ti que fuimos al festival de Copenhague con Kenny Werner lo conocimos gracias a ti y nos lo pasamos increíble pero me gustaría también que brevemente si no te importa si tú has vivido Cristiania de joven ¿no? el año 70 bueno tampoco no sé cómo te pillaría pero yo llegué a Copenhague a mediados de los 90 así que ya por eso que pero esa época donde empezó al principio y ahora mismo actualmente que te puedes encontrar si también puedes poner Manuel una imagen en general de Cristiania de esa belleza tan diferente ¿no? de ese sitio tan Cristiania se fundó en bueno se ocupó era en 1972 era está en el centro de Copenhague en un área como tú bien sabes es precioso rodeado de canales todo pertenecía a la marina danesa pero estaba todo abandonado eran y son edificios super antiguos de este no sé no sé cuándo se establece pero tiene o sea bastantes años ¿qué pasó? pues entraron los ocupas los ocupas los llamaríamos hoy ¿no? y ahí crearon su propia comuna fuera del territorio danés pone en la entrada estás saliendo Dinamarca y entras en el territorio de Cristiania que por cierto es zona desmilitarizada zona desnuclearizada no hay y y claro existen un muchísimas reglas claro ha vivido desde el 1972 hasta hoy día pues un grande desarrollo pero unas cosas muchísimas cosas y las bases son las mismas todo es colectivo todas las reuniones se hacen o sea es democracia directa están todos en las reuniones están todos todo el mundo vota todo el mundo tiene un voto y claro Cristiania ha sido un experimento tanto en lo social en lo familiar en lo artístico y en muchos aspectos el actual club de jazz está en el teatro de los niños por la mañana por las mañanas durante el día es un teatro de tiretes o como se llaman títeres títeres y se retira y por la noche se convierte en un club de jazz y es digamos es el que más ambiente tiene en Copenhague es una estructura más bien de madera tiene un sonido muy bueno y es todo vamos bastante relajado Cristiania tiene también el mercado hay que decirlo también de hachís ahí se concentra todo más bien justo en las afueras pues ahí está se ha llegado a un tipo digamos acuerdo entre entre los actores de ese mercado y el gobierno que los dejan un poco en paz ahí un poco el modelo de Holanda me parece aunque no está realmente nunca se ha llegado a digamos a un pero es un es un mutuo acuerdo que es que está y que funciona y el Cristiania es pues hay de todo conocéis las bicicletas que tienen como una caja y pues fueron pioneros en eso tienen pues tienen sus panaderías tienen sus guarderías de niños ahí tienes las bicis tienen pues Club de Jazz tienen super muchos talleres hay bastante gente emprendedora yo creo que vive alrededor de 3.000 personas ahí con sus niños y allí y trabajan y ya está regularizado la gente paga impuestos ahora allí han asfaltado algunas partes pero todavía hay grandes áreas en barro y tal hay luz en algunas de las calles ahí en fin es un es es otro mundo y hay que conocerlo es como un lo llaman la ciudad libre de Cristiania es el nombre real es el Freestead en Cristiania la ciudad y libre es libre la ciudad de Cristiania que interesante si 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 yo creo que hasta aquí es una pasada la verdad tuvimos la suerte de tocar con ese vídeo que has puesto antes un poquito si con la con la Big Bang ya finalizamos con un minuto ahí veis las imágenes también de la Big Bang Clasilla tocando fue apasionante ese concierto para nosotros era como la catedral tío era un sitio súper chico algunos socios como Antonio Soto aparecieron por allí desde Almería a Dinamarca para un día nada más fuera de esas sensaciones que te acuerdas toda la vida lo que vivimos allí y era más que Carnegie Hall para nosotros fue una experiencia sublime vamos sublime y los personajes que había allí tío es alucinante lo que la gente creadora y creativa no sé fue una experiencia muy potente para nosotros y lo valoraron mucho y todavía nos hablamos y nos llevamos en la conexión con este club de allá que sigue emitiendo ahora con el coronavirus en directo ahora están haciendo una programación especial con esos dueños que son majísimos y bueno desde aquí ya para empezar ya hoy no sabíamos cuánto iba a durar duraba una hora y media casi no sé si ya pero era lo que queríamos que todo fuese improvisado que se vaya creando una magia especial que estemos como en el Clasillán donde a veces una conversación de un compañero hay alguien que se pega y disfruta todo el mundo es libre y puede acercarse a las conversaciones de los demás ya saben que así ¿no? Martín en Casillas siempre llega la gente llega otro y van añadiendose las conversaciones no hay ningún tipo de nada son todos amigos y esa es la magia que queremos me viene a la mente estar contigo ahí en la barra ahí en el Casillas tomándome unas birras a ver si llega pronto ese a ver si volvemos pronto joder lo estoy hecha yo lo he hecho muchísimo de menos muchísimo y obviamente vosotros también no lo dudo lo conseguiremos seguro que sí en estos programas por lo menos nos va a hacer recordar mucho y hablar de cosas que a veces nos da tiempo o que lo hablamos en pequeños grupos y podemos extenderlo bueno espero que os haya gustado un poquito y seguiremos haciendo casi todos los días sin una pieza y sin aguantar así que vamos a ver por fin ya increíble tío increíble yo me llevo un montón de referencias hoy tío increíble la conexión de Copenhague a Madrid y de Almería para el mundo entero tío brutal yo solo digo que quiero antes de irnos ver a Manuel Rubio por favor sí sí me he puesto me he puesto la cámara así menos mal verdad tío brutal bueno pues muchísimas gracias Manuel Pablo y todos nos están por favor cuando queráis yo estoy aquí porque yo tampoco salgo a tocar hago cositas pero todo aquí está cancelado también por el momento así que hay tiempo de sobra para bueno siempre lo habrá para conversar mañana posiblemente mañana si queréis pudimos ver un extracto un poquito también de su presentación del disco de game y mañana ya con este tema por ejemplo podemos continuar y hacer un poco si queréis un viaje a un club de jazz de allí de Dinamarca concretamente a la POTEC que podremos verlo van a actuar a las 9 allí en Dinamarca y si queréis pues mira hay una continuidad él se ha ofrecido gustosamente a abrir las puertas de este club de jazz y emitir también una señal para gracias o sea que no lo hemos hablado que lo ha ofrecido él pero yo creo que desde ahora ya mañana a las 9 si os apetece podemos estar y si queréis nos ponen en contacto con el dueño del club y que podamos hablar también un poco con ellos hacer interacción aprovechar y bueno esto acaba de abrirse una etapa preciosa y nada todas las cosas que queráis o también si queréis participar que se haga una entrevista con vosotros o conocéis personas que tengan mucho que decir nada más que escribir al correo electrónico o a través de Facebook hoy ha salido en Youtube Facebook, Instagram y Twitter así que nada intentaremos ir resolviendo dudas muchas gracias de corazón a Martín y por fin comienza el gran concierto de Dado Moroni escogiendo una cerveza un té o lo que queráis para poder ver y disfrutar de este grandísimo concierto y este grandísimo trío compuesto por Martín Andersen Bori Alvero y el gran Dado Moroni también al piano muchas gracias amigos de Crasillas